Guten Morgen, buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. Bueno, entonces fecha enero 16 del 2014. Estamos en México DF. 56. No, nunca. No, nunca. Todavía no. Bueno, yo digo que no se deben cambiar. Cuidado con aumentárselos. No, lo más exacto es 56. 56. ¿Qué vamos a tratar de cambiar hoy en GEO? Ay, me enojo. Mal genio. Sí. Intolerancia, más bien. Intolerancia. ¿Qué más? Depresión, tristeza. Depresión, tristeza. ¿Qué te pone triste? Las últimas palabras de mi papá. Las últimas palabras de mi papá. ¿Cómo llama? René. ¿De qué murió y cuándo? Murió hace tres meses. Y un infarto. Hace tres meses. Tengo a nacer cuatro ya. Ok, papel. Es que... Tengo a nacer cuatro meses el 28 de... 29. Bueno, hace cuatro tienes razón. El 29 de septiembre falleció. Hace cuatro meses. ¿Y qué dijo en esas palabras? Que si yo no le daba nada para que me quería como hija. ¿Sí qué? Si yo no le daba nada para que me quería como hija. Vamos. Oiga. Espera a ver qué dice ahorita. A ver si es capaz de volver a repetir las mismas palabras. Bueno. ¿Qué más te pone triste fuera de eso? Esa es la conducta de él que sabiendo todas las circunstancias, todo lo... O sea, toda la historia se guiara por eso o... Siempre he tenido un sentimiento de que tenía que ganar el cariño y la aprobación de él. El cariño y la aprobación de mi mamá. Con los únicos que siempre sentí que me quisieron y que hasta el último momento me lo demostró fue mi abuelita. La mamá de mi mamá. Que murió hace... Ella se va a cumplir cinco meses. O sea, murió primero mi abuelita y después murió mi papá. Acá. Bien, René. ¿Y tu mamá cómo se llama? ¿Mi abuela? No, tu mamá. Mi mamá, Xochira. La única que me quiso fue mi abuelita. Ajá. Tere. Materna. Ajá. Tere. Ajá. Listo. Ya. ¿Qué más te pone triste? ¿Ahorita? Sí. Pues todo, o sea, todas mis circunstancias, o sea... Límpate, que aquí el bajo que queda un papelito pegado. Como que el recuento, un recuento de vida y que sientes que trabajo, amor, todo te dejó al fin y al cabo vacío. En sentimientos hacia uno, no sé, que no... Ay, no sé cómo decirlo. Que no sembré bien, o no supe sembrar bien. Que todo lo hecho no sirvió de nada. Traición de afectos, no sé cómo poderlo decir, o sea, sentirme traicionada por los seres que he querido. Y ya, es lo que me tiene más que nada triste, o sea, sentirme traicionada. ¿Me he sentido traicionada? ¿Qué más? Listo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, los ojos están irritados, es de llorar, es porque los tiene irritados por otro lado. Ella siempre se le irritan los ojos mucho. ¿Qué ha dicho el octanólogo? Es porque, yo digo, dicen que es probablemente, cada vez que me baño, los jabones, me... Y irritan demasiado. Exacto. Es como el épica jabón. Ajá, ajá. Y no es ensayado con otros jabones. Sí, pero siempre, o sea, hasta el neutro. Lo que debo hacer es evitar que me caigan en la cara. Pero... Como ya me acostumbre que me dura poquito. Ajá, bueno. Y ahorita trae un dolor impresionante del colon. No se podía ni vestir hace rato. ¿De qué le da? ¿Dolor? Ajá. ¿El color? Ajá, esa fue. Pero no se puede ni vestir del dolor. ¿Qué más? Vamos a cambiar en geo. Pues, volver a ser la mujer positiva, no sé. Lo que me dijo mi abuelita, que esas fueron palabras, que siempre buscarlas y volvieron a sentir contenta. Porque ella, cuando estaba agonizando, me dijo que siempre había sido su niña buena, su niña cariñosa, su niña positiva. Su niña, que actuaba, que luchaba por lo que pensaba y soñaba. Y que... Y que... Para ella había sido un privilegio, por haberme tenido de nieta. Y lo olvido porque a tiempo me llenan más los otros, las otras cosas que ella me dice. Entonces, mejor recordar lo bonito y lo feo. ¿Qué más vamos a cambiar en geo? Nada. Miedos. No, nada. Ni pánico a las suegras. Ni a la muerte. A sus hijas les dejen de hablar. No te hagas... Bueno, eso, por eso, a la tra... O sea, eso que me está afectando, se sentía traicionada por mis hijas y por mi marido y por todos. O sea, he sentido que el amor que he dado, lo que he hecho a través de mi vida por los seres que yo amo. O sea, ha sido lo peor que he hecho. O sea, ha sido alimentada al enemigo, no sé. Es que es control. No es control. Ya, ya, no me callo. O sea, el control es otra cosa. Es mentira eso, que tú haces algo esperando que te la vida, que nadie te agradezca. Entonces, no habría ni siquiera que te espera un pago. No siempre el pago es dinero. O sea, es que... Si uno da amor, aunque uno no quiera, espera recibir ese amor. Si uno da cariño, espera recibir cariño. Si uno da un plato de sopa, es porque algún día en la vida piensa que tal vez a alguien le va a dar un plato de sopa. ¿Rabia, resentimiento hacia alguien? A mi hermana. ¿Hacia tu hermana? ¿Cómo se llama? René. ¿Cómo mi papá? Ah, hermano. No, se llama ella René, igual que mi papá. Se escribe diferente. Es que René es francés y se usa para hombre y mujer. Ah, no sabía. Igual que Andrea, que en Italia es hombre y en Colombia es mujer. Ajá. Hermana René. Ajá. Y es con doble E. Doble E. Raja, René E. Y el de su papá es con una E. Bueno, y en Plaza Sésamo también está la... La de René. Ah. Eso. ¿Algo más? ¿Vamos a cambiar de enjeo? Sí, no. Hablaba lo que hay para siempre. No sé. La gordura. Pero esa yo siento que es... Pero si se puede hacer algo, pues hazlo. No, pero, o sea, yo sé que, o sea, yo sé por qué es la gordura. ¿Por qué? Porque todo lo que... Todo lo que me... O sea, mi tristeza, como. ¿Y qué como? Lo que me gusta. Lo que me va a dar una satisf... No. Lo que me va a dar una satisfacción es un dulce, una goloscia. O sea, es eso. O sea, suple sentimientos por... Cuando sientes desamor, comes. Cuando sientes frustración, comes. Entonces, es... Yo sé por qué como. O sea, no es... Cuando esté feliz, cuando esté contenta, cuando se acepte todo lo que me está pasando, voy a empezar a no comer, o sea, a comer lo que tengo que comer. No, no. No, tú yo estaba muy frustrado hace dos días porque me comí esa comida tuya con mucho gusto. Ah, no, pero no comiste exageradamente. No, una cosa es comer por... O sea, lo que digo no comer, yo te... Es ansiedad. Es... Es... Estoy... Esa... Es ansiedad. Me siento triste, estoy enojada, bajo y como. O me siento triste, estoy enojada, voy y compro lo que quiero comer. Y si me molesta, pues mejor lo hago a escondidas. O sea... Bueno. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. Algo en tu vida que te afecta. La muerte de mi hija. Es... Siempre está conmigo. La muerte de mi hija, chiquita. La muerte de mi hija. Vamos a mirar si tu hija Teresa murió. Porque es posible que no haya muerto. Imagina que yo soy cirujano en el hospital y me llegan con una niña gravemente herida. Tuve que amputarle los dos brazos, pero uno sin los brazos puede vivir. Le tuve que amputar las dos piernas, pero uno sin las piernas puede vivir. Le tuve que quitar un riñón y un pulmón, pero uno puede vivir sin eso. Le tuve que quitar una oreja, pero igual uno puede vivir sin eso. Y le salvé la vida. Y los ingenieros del hospital le fabricaron un carrito eléctrico que ella acciona moviendo una palanquita con los dientes. Y va a cualquier parte. Solo que no tiene ni brazos, ni piernas, ni hígado, ni riñón, ni oreja. Pero le salvé la vida. Y le dije, Teresita, acompáñame porque el Ministerio de Sanidad Mexicano me dice que los residuos hospitalarios los tengo que incinerar. Y fuimos. Y cuando los incineraron yo le pregunté, Teresita, eso que acaban de incinerar ahí eres tú. Y me dijo, no, Aurelio, ¿estás al lado suyo? Eso fue mi cuerpo. Pues bien, eso es lo que yo quería que tú me dijeras. Que tú tenías cuerpo, pero no eras cuerpo. Es igual que el taxista. Tiene taxi, pero él no es taxi. Es igual que el jinete, tiene caballo, pero él no es caballo. Bueno, ya no estuvo conmigo. Pues vamos a preguntarle. Pregúntale a Teresita que si ella está bien donde está. Está bien. Sí. Que sí. Sí, ves qué bonita. Ahora sí dile a tu hija todo lo que le habías querido decir y no habías podido. Que la espere con mucho amor. Y que fui feliz el tiempo que Dios me la dejó. Y que solo sufrí cuando ella sufría. Y que sí pedí a Dios que fuera lo mejor para ella. Pero es un huequito que se quedó en mi vida. Y siempre, siempre estará en mi mente y en mi corazón. Que sé que está bien. Teresita, te voy a preguntar una cosa. ¿Estás con el abuelo? ¿René? No. No. ¿Tú estás en la luz? Sí. ¿Quieres abrazar a tu mami? ¿Te ayudo? Abrázala. Abrázala. Ay. Gracias. 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 Gracias, Samuel. Teresita, ¿sería posible que busques al abuelo? No Bueno, entonces sigue hablando y dialogando con tu mami Desatrásate de todo lo que ha sucedido desde que te fuiste Estás bien Si, ahora Yo no sé Yo no sé Sí Gracias por tu amor ¿Se quiere ir? Para lo quieras Entonces te despide de ella Ella necesita seguir su proceso en la luz Gracias amor Y gracias que seas muy feliz Y siempre te da su recuerdo hermoso Gracias Dios Ahora Georgina viaja muy profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado Los gritos Gritos, gritos y solitos Y yo me escondo en todos lados Porque no soy invisible Porque no me puedo esconder más y más Ser más chiquita Chiquita Yo me quiero dejar esta casa No me quiero quedar en esta casa Yo siempre estoy fuera de esta casa No soy padre Ay, ¿por qué? ¿Y por qué no te gusta la casa de tus padres? Ay, no, 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 no pertenezco ahí No soy de ahí Todo es con gritos Soltos Soltos Pero bendito Dios Leo Ay, leer Dios mío es la patria Dios Hoy leí siete He leído siete libros hermosos Y quise platicarlos Y no es examen Era una plática Lo que leo Todo es malo Todo es Ajá ¿Por qué mejor callada? Cállate, cállate No hables, no fijas Cállate, cállate Ay, cállate No existas Cállate ¿Para qué, para ti? Shh, shh, cállate Cállate Que no te oigan Que no vean que estar ahí escondidas Shh, shh, shh Cállate Cállate Ya pasó Ya está contento Con sus hijos Pero yo no soy su hija Porque siempre me quita Siempre me quita Me quita Oye, siempre El frío Hoy yo me voy Me quiero ir Y yo siempre Tengo mucho chiquito Soy una hija que Cariño Porque no va a pasar Ese amigo Y mi mamá lo ve Y no dice ¡Sé nada! Y me quita Porque a mí No dice nada No soy No soy Madre No dice Chiquita Muy chiquita Muy chiquita Muy chiquita Es Es Quiero hablar con tu papá Quiero hablar un momento con él Uno, dos, tres Cambia René ¿Me explicas qué es lo que la niña está diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Es que era una mujer ¿Es una mujer? Sí Pues claro que no es un hombre Eso se sabe a simple vista Con solo mirarla Y yo no podía estar cerca de una mujercita Porque era falta de respeto Pecado Pecado Sí Ah, ok A ver, René ¿Tú eres muy creyente? No Ah, entonces ¿Por qué te atreves a decir que es pecado si no crees? Bueno, era una cosa mala Una cosa mala Un mal instinto Que un mal roce Una mala caricia A mi hija no Mala O sea Según lo que estás diciendo Tu hija es mala No Pero es una mujer Que nació de mí No puedo tener Cometer un Una bajeza Un mal Trato con ella Una Como si fue No tocar Accidentalmente tocarle Alguna parte de su cuerpo No me lo perdonaría No la quiero Por eso cerca de mí Ya creció Ya es mujer Que se aleje René Tú tienes un complejo Definitivamente No Es tu hija Es parte de ti Es tu carne Por eso Porque es mi hija Y la quiero Pero es mujer Y no la quiero Ofender Ok Y como decía mi abuelo Cada loco con su tema Déjame un momento Con la niña Georginita Tu papá Tiene unas ideas Que yo diría Fuera de lo común No son Usuales Él no te toca Porque él Ya te ve como mujer Y entonces Él Aunque no es creyente Por lo que me acaba de decir No sé dónde sacó la idea De que eso es malo Tocarte Entonces No es que no te quiera Lo que pasa es que tiene Un modo muy especial De pensar Muy fuera de lo común Y genio y figura Hasta la sepultura Y Aunque Al chango De jirafa lo vistan Chango se queda Total Que lo mejor es que aceptes Que tu papá es así Con esas ideas Así como idiático Como rarito Le perdonamos eso Claro Perdonémosle eso Tan rarito que el tío Yo me llevo esos sentimientos Yo me llevo esa tristeza Él si te ama Lo que pasa es que No se atreve a tocarte Porque No sé qué culpa Tenga él De su niñez Y eso no lo sabemos Ni lo vamos a saber Entonces lo importante Es que tú te perdones Y lo perdones a él Si te sentiste mal Inconscientemente Y en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Puede ser esa muñeca Que tenías de niña O esa mascota O cuando conociste el mar O cuando conociste un bosque El desierto de los leones ¿Qué colocaste? El desierto de los leones Es un bosque Ajá Hermoso Frío Ajá Eran momentos bonitos Cuando una Llevaba Nos llevó Una vez Nos llevó mi papá Y había Una cama Como una Cueva Como cabaña Con una fue Bogata Y estuvimos todos Muy contentos Con muchas risas Fue un paseo Muy bonito Entonces guárdalo En tu corazón Disfrútalo Disfruta ese paseo Ahí en esa cabaña En ese bosque frío Y ahora con ese amor Que brota más y más En ese corazón Como un manantial En ese bosque Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Mi papá Me habló Me senté en la cama Estoy menstruando Y manche en la cama No me puedo parar No me puedo parar Ay Dios mío No me puedo parar Y él ya quiere Que me vaya No me puedo parar Mamá Saca a mi papá Mamá Saca a mi papá No me puedo parar De la cama No me puedo Parar Esperemos Esperemos a que venga Tu papá Tu mamá Y saque a tu papá Esperemos Tranquila Que eso es completamente normal Es tan natural Pero para el no El no es Es que No, no puede verlo No puede, no puede No puede Él conoce eso Él sabe ¿Cómo no va a conocerle la sangre? Él puede que no sea médico Pero tampoco es ciego Hasta los animales Más pequeños Más pequeños tienen sangre Cristo tenía sangre En la misa Lo dice el cura Sangre de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Límpiame Porque parece que Él se limpiaba Con la sangre de Cristo Pero es que bueno Es que para él Va a ser Confirmar Que ya no soy Una niña Que ya soy No, un momento No, un momento Pero tengo hace años Porque todo Diez años Porque todo Me tiene que pasar Eso lo escogió La naturaleza La naturaleza A ustedes me enseñaron En la escuela La naturaleza A ver ¿Los árboles dan semillas? Sí ¿Los troncos Tienen raíces? Sí Ok Las hojas Se caen Cuando están secas Todo eso es naturaleza Sí Pues bien A uno le salen Los dientes Por naturaleza El pelo crece Por naturaleza Las uñas crecen Por naturaleza Y las niñas Sangran por naturaleza Sí Es así de simple Así Que tu papá No conozca Nada de geografía Eso es problema de él Que se meta A estudiar aritmética A nivel 3 Pero eso es tan Completamente natural En la mujer Como los aviones Que vuelan Sobre nuestras cabezas Sí ¿Verdad que es malo? ¿Malo? Algo de la naturaleza Eso sería decir Como que Un huevo es malo Es que ¿Por qué siempre Me siento mal Por ser mujer? Ah, te sientes mal Eso tiene solución Si es que no quieres Ser mujer No, sí Ah, bueno Sí quiero ser mujer Ah, bueno Me hace sentir Que es malo ¿Quién te hizo sentir Esa tontería? Mi papá Ah, es que él no sabe De mujeres Díganme una cosa ¿Él ha sido mujer? No Entonces, ¿cómo va a saber De mujeres? Sí ¿Quién no ha sido carpintero Que va a saber de maderas? ¿Quién no ha sido mecánico Que va a saber De aceites y metales? Que eso es de sentido común Él sabrá de hombres Y de viejos Pero de niñas y mujeres Nos tiene ideas Que él nunca ha sido eso No Lo perdonamos por bruto Sí Y por ignorante Ay, sí A ver, perdonémoslo Por bruto y por ignorante Ay, sí ¿Por qué? Yo me llevo ese sentimiento Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo positivo Algo feliz Estar con mi abuela Y mi abuelo Estoy con mi abuela Y mi abuelo Y mi abuelo Ay, Dios Soy la niña tan feliz Ajá Es que para ellos Soy su niña Su muñequita Me quiere Me besa Me abraza Eso eres Me invitan a estar en su cama Ajá Lo que yo digo es bueno Ajá Les gusta oírme Les gusta mi risa Claro Ellos me abrazan Me invitan a que me quede con ellos Y platiquen, platiquen Claro Soy feliz Ya me voy a hablar un momento con la abuela Terry Abuela ¿Quieres abrazar A tu niña A Georgina? Mi vida Mi vida Abrázala Mi vida Estás bien abuela Yo sé que estás muy bien Porque eres muy bien Porque te quiero Y tú me quieres Tu amor siempre me ha cubierto Y me seguirá cubriendo Gracias abuela Gracias por quererte Y yo también Te he querido Y Dios me dio tiempo De quererte Muchos años Ese feliz Descansa Sí Estás en la luz Con el abuelo Con Raúl Qué bueno Gorda Qué bueno Mi gordita Qué bueno Qué bueno Soy feliz por ti Siempre eres Siempre eres mi rincón De paz Sí Sí Mi rincón De paz Y de alegría Sí Gordita Voy a pensar siempre En ese rincón De paz Que tú eres Sí Sí Tu alegría La alegría Que tú tienes Por mí La tendré Por ti Sí Yo no pienso Triste de ti Al contrario Sé que estás Con Raúl Sí Lo veo A Raúl Al abuelo Sí Él está contigo Abuela Ay Qué feliz Que Dios Bendiga Abuela Por todo El amor Que me diste Y que Dios Bendiga El amor Que te di También Pero sí Soy feliz Por ti Lo sé Sí Soy feliz Por ti Sí Sé que estás Feliz Y ya no tengo Nunca Nunca voy a pensar Contigo con tristeza Siempre como hasta hoy Con alegría Lograste tu luz Y tu paz Sí Te costó trabajo Sí Sí Noventa y nueve años Sí Sí Pero ya eres feliz Descansaste En paz Abuela Tere Tu hija Georgina ¿También está contigo? No Ella está con sus hijos En Chetumal Ella vive Ah Georgina está con sus hijos Ah bueno Yo pensé que tu hija Ya se había ido No Ella está en Chetumal Con sus hijos Y tú sabes algo de René De tu yerno ¿De tu qué? No René contigo es Es el esposo ¿Qué es contigo René? Mi yerno El esposo de mi cariño Es tu yerno ¿Sabes algo de él? ¿Dónde está? No Él no está conmigo No está contigo Ni con Raúl Ni con mi Gustavo Ok Necesitamos llenar hoy De mucho amor Mucho positivismo A tu nieta Es hermosa mi nieta Ay abuela Necesitamos sanarle ese colon Necesitamos que tu nieta Sea positiva Que se sienta contenta Que quiera actuar Y luchar por lo que piensa Y sueña ¿Me ayudas con eso? Sí Hágale pues Como dicen en México Pues hágale Sí sabe Sí supo amarme Y solo sabe dar amor y cariño Y ella es propositiva Y ella resuelve El problema que le dices El problema que ella resuelve Ella no espera que nada Le caiga del cielo Es luchadora Es fuerte Abuela Y cocina espectacular Sí Eso Decía que me heredó Pero no es cierto Su bacalao es mejor que el mío Es mi niña La que siempre abrazaré Y por la que siempre seré feliz Y a lo mejor Mi único error en la vida No fue No quedármela No prolongar sus estancias conmigo Ajá Abuela Ella me decía Que no ha hecho nada que sirva ¿Eso es cierto? Todo Todos los que ella La toca La tienen que querer Porque es buena Y ayuda a todos Ella Tiene que recibir Y recibe Pues dile eso Y que se lo crea Porque ella no se lo creía Que recibe todo el amor Tal es así Que cuando la necesitamos Raúl y yo ¿Quién fue nuestro soporte Para morir? Mi vida ¿A quién le diste la mano? ¿A quién le diste tu amor? ¿Qué mejor momento de De comunicación? ¿Qué mejor prueba de confianza? De amor De protección Que tu tío Raúl Te esperara a ti Y yo te esperara a ti Para dar ese paso Pero dejarte amor Y gratitud Y agradecer tu amor Y tu cariño Niña mía Sí Sí Todo Todo es bueno No sé qué pasó con él Dónde tendría que vagar Pero Tú eres amor Y tú eres luz Busca ese amor Y esa luz Gracias Tranquilo Quierete Como quieres Quierete a ti Como nos quieres A los demás Chiquita Quierete a ti Perdónate Lo que no eres Tu culpable De nada Mi niña Quierete Y perdónate Por nada Que tengas que perdonarte No tienes que perdonarte Por nada Simplemente Quierete Como eres Mi rosita Mi flor Mi alegría Si Si Quierete Gracias por tus abrazos Te quiero Si Y voy a ser feliz Te lo prometo Te lo prometo Que voy a ser feliz Voy a buscar Vuestra felicidad Y quitar Todas mis tristezas Si 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 Sé que voy a ser feliz No No te lo digo Si No te lo digo Si lo voy a ser Te lo prometo Si Te quiero Te quiero Gracias Por favor Te quiero Gracias Mira que bonito Es hermosa Ahora con ese amor Que crece Refulgia en ese corazón Cada vez más Ve profunda Algún otro momento Que anteriormente Te hubiera afectada Ya viéndolo Ahorita Después de ella Ya no me afectan Pero todos son recuerdos Del pasado De niñez De que Era feliz Con mis abuelos Estaba tocando El piano Mi abuelita Y yo cantando Y mi abuelito Me cantaba Una canción Los dos Me consentían Con esa canción Y llegaba Mi papá Y me llevaban Con él ¿Recuerdas Esa canción? Si ¿Cómo dice? Puñequita linda De cabellos De dientes De perlas Labios De ruido Yo te quiero Mucho 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 Tanto como Siempre Siempre Hasta el morir Eres mi Puñequita linda Así me decía Mi abuelo Y mi abuela Mi abuelo No tocaba El piano Ella tocaba Y yo sentaba Al lado Y el abuelo Parado Abrazado Pero yo siempre Me llenaba De amor Entonces disfruta Todo ese amor Disfruta Toda esa paz Siéntelo En cada fibra En cada célula En cada músculo De tu cuerpo Es muy bonito Cuando se siente Ese amor Y ahora Con ese amor Que crece Más Y más Y se pone Brillante Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectada De mi hermana Tiene que ser Otra vez El problema Si no es mi papá Es ella Otra vez A refugiarme Con mis abuelos Otra vez Salir como ladrona Ay pero benditos abuelos Gracias abuelo Ya me mandaste al chofer Gracias abuelo Gracias Llegué a casa De mis abuelos No soy prostituta O sea ¿Por qué siempre Prostituta Prostituta Ay no Por Dios ¿Quién te está diciendo esto? Mi mamá Mi papá Mi hermana Y mi abuela Dicen que no me insulten así Porque me dice a mi mamá Que aunque fuera prostituta Una madre No prostituye un hijo Ni acepta Que le digan eso Que se calle Y que se calme Pero no le hace caso a mi abuela Bajo mi abuelo Mi abuelo Déjame hablar un momento Con tu mamá Uno Dos Tres Cambian Eorgina Le estás diciendo A la niña Geo eso ¿Eso es cierto? Siempre me he dejado llevar ¿Siempre te has dejado llevar? Sí Pues te has dejado llevar De lo negativo De lo malo De lo pesimista ¿Por qué no te dejas llevar De lo bueno? ¿Por qué no te dejas llevar Y le dices Angelita ¿Por qué no le dices Mi tesoro? ¿Por qué no le dices Te amo? De eso sí no te dejas llevar O sea Usted es como El embudo Está todo para acá Y nada para allá ¿Te has dejado llevar ¿Te has dejado llevar ¿De quién? ¿De René? De los dos ¿De los dos? De René el hijo Y de René la hija Ah Qué maravilla Me haces acordar De la familia ¿Cuál? De Frankenstein ¿O cuál otra familia Es así? Creo que es la única Que los de la familia Se dedican A insultar A la niña Pero la niña Tiene quien la defenda El abuelo Octavo Y la abuelita Tere Déjame hablar un momento Con René La niña Si es que la puedo llamar niña René Tú estás insultando A tu hermanita Sí ¿Cómo así que sí? Primero dime una cosa ¿Tú sabes lo que es prostituta? Sí ¿Has buscado el diccionario? Sí ¿Qué significa? La que se va Con cualquier hombre ¿Y te costa que tu hermanita Se va con cualquier hombre? No, no se va Entonces no es prostituta No Qué maravilla Pero el español Es muy claro En sus términos semánticos Y polifacéticos Pero me vale ¿Te vale? Sí ¿Sabes cómo se llama eso? Mentira Claro O sea que estás diciendo mentira Sí Bien Quiero hablar un momento Entonces con René René ¿Tú le has dicho eso a la niña? No Ah Entonces ya resulta uno que no La otra resulta que está diciendo mentiras Y la mamá dice que se deja llevar Conclusión Cualquier abogado Por leguleyo que sea Desbarate ese argumento Ante la ley mexicana Y el problema es que se puede Hacer una contrademanda por injuria Y usted sabe lo que eso es En el artículo 28 Del inciso 15 De la constitución mexicana Pero esto es familiar Es familiar Peor todavía Porque le aplican Daños A familiar cercano Pero es que ese corazón de pollo Siempre se dejó impresionar Y además De familiar cercano Es menor de edad O sea que eso da 5 años más Conclusión Ustedes quieren que la niña Las perdone por injuriosas Por dejarse llevar Y el otro por Siempre perdona Yo pienso que sí Si ustedes se lo piden Pero es que ella siempre Perdonó que no se le pidiera No Pues voy a hablar con la niña Georginita Perdonamos a esos Tres mosqueteros Por no saber lo que dicen Sí Perdonémoslos a los tres A la una A las dos A las tres Y ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Desagradables El nacimiento de mi hijo De bella mira Contra todo lo dicho Me embaracé Siete meses en cama Pero lo logré Y no solamente lo lograste Tienes un par de nietos Espectaculares Sí Ha sido Ha sido Mi Mi primer hijo Ajá ¿Estás muy feliz? Sí Entonces siente como esa alegría Esa felicidad Invade Rebosa Todas las células De tu ser ¿Por qué se me viene a la mente Mi abuela De la mamá De mi papá ¿Por qué? No sé Se quiere comunicar Acéptale la comunicación A ver qué te quiere decir De seguro De seguro nos va a hablar de René Que ella le metió esas ideas Ah mira qué bonito Viene la abuela a pedir perdón Viene a decir que fue ella la que le metió las ideas a René Y a ti Y a mí me hizo miedosa también Ajá Pues más vale tarde que nunca Sí Pero Muy fuerte Sí Tus letras oscuros Y tu cara enojada Pues sí daban miedo Con cuatro años Y una pierna Llena de pellejos por dentro Sí me daba miedo Mucho Mucho miedo Y tenía que llevarte al baño Y ayudarte A mi mamá está embarazada No puede No puede cargarte Yo tenía que ayudarte ¿Y por qué me asustabas? ¿Por qué? Yo era chiquita Y me decías Aquí está Oye ¿Por qué? ¿Por qué abuela? Abuela ¿Asustabas a la niña con el machuco o con el chamuco? Chamuco ¿Con qué le asustabas que le decías aquí está? Con la pierna amputada ¿Para qué asustabas a la niña con eso? Porque la mochillo era muy miedosa Ah, y con eso le quitabas Muy dulce A eso sí, ahí estamos de acuerdo ¿Y lo otro no? Por maldad Por egoísmo Por amargura Listo Muy bueno es que lo reconozcas Me dejaba llevar por tonterías Cuando era una niña Ajá Una niña que me dio cariño Y me seguía llevando al baño A pesar de todo lo que yo le hacía Cada vez que me llevaba al baño Ajá Una niña que se preocupaba por la mamá Que estaba embarazada Ajá Una niña que se preocupaba por un papito Que llegaba tarde Y le gritaba a mamita Que estaba embarazada Y en vez de abrazarla Y de ahí ayudarla Todavía la veía Pero le sellaba el hueco de mi pierna Que sabía que le daba horror Ajá Porque nadie me goce a esa niñita Que me perdone esa niñita Georginita ¿Perdonas a la abuela Por eso que te estaba diciendo? Sí Entonces perdonémosla Ay, yo me llevo todos esos sentimientos Y esos miedos Vámonos, miedos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que lo voy a llevar de paseo A Disneylandia Vámonos Abuela Marta ¿Qué más quieres tú que la niña te perdone? María ¿Qué más quieres tú que la niña te perdone? Fue lo único que viví con ella Ajá Fue lo único que viví con ella Y me duele Ajá Y le agradezco su perdón ¿Por qué? Porque era una niña Que cargó Mi felicidad Ajá La apatía En diferencia De los que la rodeábamos Pero ya ella hoy te perdona Para que puedas seguir tu camino Hacia la luz Ayúdeme a llegar a la luz La niña te va a ayudar A llegar a la luz Georgina Georginita Ayuda a la abuela A trascender a la luz Así como la llevas al baño Llévala a la luz Recojo con su silla Descansa abuela Ahí están muchas seres que te quieren Te cuervo abuela Sí, abuela Busca a tu hijo, abuela Y llávalo Llávalo, por favor Porque yo no lo encuentro ¿No va a aparecer a mí? No La que despediste Sí Ahora Viaja profunda Muy profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Va a aparecer a mí Sí Abuela Papá Yo no estoy haciendo lo que tú dices Papá, ¿cómo me puedes estar diciendo esto? ¿Cómo de que no te he dado Y toda la vida te he dado Y lo más importante, amor ¿Cómo me estás diciendo que dinero? Bueno, también te di dinero cuando pude Pero un hijo no vale dinero Te di más amor que lo que podía darte dinero Y si hubiera tenido el dinero, te lo hubiera dado Pero ¿cómo me dices que si no tengo dinero, te doy dinero? ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué sirve mi amor? Por Dios, padre, soy madre Jamás, jamás le vives un hijo, papá Y menos ahora que estás ya viejo ¿Cómo puedes lastimarme así? ¿Por qué los últimos años tienes que empuñalarme así, papá? Rectifica ¿No te interesa hablar conmigo? Ok No hables No hables Fue tu abuelo, pero cosa seria No me hables No me hables y no me digas Sí, te amo tu amor Yo sí te quiero Yo sí te perdono Yo no te juzgo Te amo, papá Siempre te amo Y te he respetado Aun en tus errores Que desgraciadamente son muchos Nunca te he juzgado Ni he dejado de quererte Ni te he comparado con nadie Has sido mi padre Lo único que he dicho es que tal malo tú como tu cómplice ¿Por qué tú matabas la vaca? Que mi mamá le amarraba y le amarraba la pata ¿Por qué no me besas la cara, papá? ¿Por qué no? ¿Por qué no me miras frente a frente? No te juzgo ¿Por qué no me das la cara, papá? ¿Tienes culpa? Yo ya no te la culpo Quisiera, quisiera Que tuvieras el valor de llenar ese último recuerdo con algo bonito, papá Lo más cobardías Lo más pretextos, papá Todavía aún así yo te marqué Te dije que te amaba Que te quería Que todo iba a estar bien para ti Y no me dijiste Te quiero Te amo, hija No pudiste decírmelo, papá Aceptaste nada más mi amor como obligación Papi, estabas en una pulaz Ibas al médico Estabas enfermo No sabías que te esperaba Y yo te hablé Llena de amor Llena de cariño Y te dije Papi, cuídate Tranquilo Y tú no me ¿Por qué no me das la cara? No seas cobarde Dame la cara Eso ¿Por qué no me la das? Hágale Porque la espalda, papá Porque Como toda la vida me diste la espalda Cuando te necesité Y no necesité nunca tu dinero Nunca pedí un peso de ti Jamás, papá Porque eso lo tuve bien, ¿cierto? Toda mi vida Siempre te pedí amor Y respeto ¿Por qué, papá? Dame la cara No me la vas a dar ¿Sabes qué, papá? Es tu problema No, el tío Ya no va a ser mi problema, papá Es tu problema Estamos de acuerdo Si no vas a enfrentarte Ni a tu muerte Ni a la vida Ni a tu papá Ya no vas Eso Ya no vas Pero ya no me vas a contaminar Con las noches Con tu tristeza Porque no es real Ajá Pide perdón Y vete Con los seres que te esperan arriba Tu padre El cabrón Tu madre una cabrona El mundo un cabrón Y el cabrón mayor ¿Dónde está? Ajá Hágale ¿Por qué me das la cara? Siempre te admiré Siempre te respeté Aun con tus cabronadas, papá A ver ¿Dónde estás? No, qué muy cabrón Dame la cara Digo lo que quieras decirme Pero frente a frente De niña Es que Empezaste a ser mujercita De grande Te casaste muy chica Ajá Porque estudié una carrera Porque ya no fue cuando tú dijiste Ajá Toda la vida fui No, malo, malo, malo Y yo toda la vida luché Porque me quisieras y me respetaras Dame la cara Cabrón Dame la cara Dame la cara Cabrón Como yo te la doy a ti Yo no me escondo Yo no me escondo De nadie No soy perfecta Pero no soy cabrona Tú sí me enseñaste Lo que era ser un cabrón Tú sí me enseñaste Lo que era no saber amar Y ahora sí supe amar, papá Y salí adelante Y tengo cuatro maravillosas hijas Y tengo cuatro maravillosos nietos Y tuve amor Y tengo amor de muchas personas Porque todo el mundo podrá decir Que tengo muchos efectos Pero todos han recibido algo bueno de mí Y te reto a que me lo digas que no Te reto a que me demuestres que no Pero no me lo acorde ¿Por qué no me das la cara, papá? No No la cara de tu Muerte Tu cara de verdad Eso No la cara que te Atratada en un Ay, no sé cómo se llame O cómo se diga ahorita Estoy enojada Sí, estoy muy enojada Me tienes enojada Enojada porque todavía te hablé por teléfono Y me negabas Te negabas a hablar conmigo Por tu cobardía Sí, cobardía, claro Sé que eres cobarde Pero lo sigues siendo, papá Por Dios Yo sé que Dios no es importante para ti Pero descansar en paz El perdón de los que lastimaste No es importante tampoco ¿Por qué no das la cara, papá? Por favor Si no te lo la vas a dar Se le escondió a la abuela Y se le escondió A su mamá No le va a dar la cara nunca Tiene que perdonarse él solo ¿Tiene culpa? Sí Mucha Pero ¿por qué no acepta el amor? ¿Por qué no acepta decir perdón? Ok, ya no puedes hacer nada Lo hecho, hecho está Perdónate Pero en este momento ¿Por qué no volteas y me dices? Hija, te quiero Ya no me digas perdón No, eso no importa Hija, te quiero No sabes el bien que te haré a ti y a mí Pero yo creo que ahorita más bien a ti, papá Lo que te dijo la abuela vale por él Y por muchos más El abuelo Tavo Y la abuela Tere Te lo dijeron ahora Sí Eso tiene mucho más valor Que lo que ahora Por el reto que tú le estás haciendo Te diga Ya no tiene valor Porque no le nace No No, y no lo va a hacer Lo da la cara Eso Entonces Llena todo ese espacio Con lo que te dijo la abuelita Tere Y el abuelo Tavo Sí Mira Hasta la abuela Otra vino también a pedir perdón Sí Ya le llegará su momento a mi padre Y espero que lo haga por él Esa es Ya no por mí En algún momento él va a recapacitar Déjalo Déjalo que él escoja el momento Ya no le ruegues más No mendigues afecto Que con el de la abuela Y el abuelo Tavo Tiene tesora Y tus hijos Y tus nietos Y tu esposo Y todos los amigos Que te tienen afecto Despídete de él Y déjalo que él Cuando su conciencia le diga Se manifieste Sí, pa Trata de ser feliz Y trata de irte a la luz Pero solamente lo vas a poder hacer Cuando te perdones a ti mismo Yo de corazón te digo, papá No tengo nada que perdonarte Te amo Y deseo lo mejor para ti Ahora que estás sintiendo Todo ese amor Toda esa valentía Todo ese coraje Que acabas de mostrar ¿Consideras que estás preparada Para regresar? ¿Ahora sí a disfrutar Del resto de tu vida Que ya empezó? Sí Entonces ubícate En ese paisaje de bosque Que tanto te gusta Mientras tú lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Irá regresando lentamente Al presente A tu cuerpo Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Dormirás fácil y profunda Hasta el otro día Y cada día al despertar Te vas a sentir La mexicana más feliz De todo el universo Uno Comienzas a regresar Poco a poco Te sientes rebosante De luz De amor Dos Te sientes tan livianita Tan liviana Como si fueras una pluma Azteca Tres Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de paz En todas las fibras De tu ser Y ahora sí sientes Que salió esa georgina Valiente Echada para adelante Cuatro Preparada Que va a despertar La georgina más feliz Y más valiente Del universo Cinco Despierta No más lágrimas No más lágrimas ¿Qué sensación tienes? De paz Tranquilidad ¿Qué consejo le quieres dar A la juventud mexicana? Ya que no seguí Por los papás Siempre Por papás negativos Es que ya los negativos Ni siquiera en las fotografías Se utilizan Exacto No, ya todo es digital Ya no son negativos Qué horror Los estereotipos Esa educación La mamá de mi novio ¿Ah? La mamá de mi novio 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 Esa experiencia Esa experiencia tan bonita ¿Permites compartirla? Sí Entonces voy a dar mis datos Ay, fue hermoso ver a mi abuela Y el amor de la abuela Soy Áurelio Mejía Vengo de Medellín, Colombia Estoy en México, DF Mi sitio en internet Donde hay cantidad de información Acerca de hipnosis clínica Y otros temas Incluyendo la electrónica Que es mi otra profesión www.aureliomejía.com Nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo Una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video Ello te convertirá en un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!